bueno estamos aquí ahora con el muy nice de los nobel pop primero bienvenido mi hermano saludos que tal como se siente como lo trata la vida bien que bueno a mí no me importa digo no mentira lo quiero a todito le tengo mucho cariño aquí el cibao que lo que no aquí tranquilo que está encima como ya dijiste que es lo que le ha motivado usted de apoyar el béisbol aquí del día de leyenda en verdad nosotros siempre tenemos que darle apoyo a las actividades a los deportes que de igual forma así mismo como la comedia también le da la oportunidad a los jóvenes de salir a camino de traer su mente y de utilizar su tiempo digamos que su tiempo libre para otras actividades que no necesariamente son actividades delinquir o cualquiera de la mala actividad sino que están aquí exparciéndose y sacándole provecho a esto mire cómo surgió toda esa idea que ustedes hacen esa dinámica porque yo sé que ustedes se sientan a acabar las mujeres pero también a defender a los hombres pero también lo acaban entonces dame los datos de eso lo de nosotros no es cuento lo de nosotros es vivido es de verdad es lo que nosotros estamos compartiendo el conocimiento de lo que nosotros hemos pasado con las mujeres con los tigres para que no les pase igual pero y es de verdad que ustedes han pasado tanto hemos pasado una cuando en verdad porque tenemos mucho tiempo de vida y bueno me ando mucho muy bien no 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 es no es cantidad de calidad de calidad y de qué equipo tú eres de aquí bueno yo soy del liceo nobel pop y liceita no no lo que pasa es que nosotros somos de los mejores te va a cambiar yo soy de los toros ahora mira mira entonces cuál es tu jugador favorito mi jugador favorito en verdad mi jugador favorito era uno de los menores que ya no juega en verdad era uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos que yo lo veía aquí ahora yo apoyo más el equipo que un jugador en el pacífico y aquí qué mensaje tú le manda a el bar ahí yo le voy a mandar este mensaje este vídeo él sabe él sabe que en verdad en su momento él le dio el gozo a todos los liceitas toda la persona que apoyamos el equipo y que de verdad como pelotero es uno de los orgullos que nosotros tenemos de los grandes orgullos que nosotros tenemos y tuvimos y a todas esas mujeres que nos han maltratado que nos han machacado que nos han escupido y pisoteado que tú le dices no que sigan haciendo su diligencia que nosotros vamos a hacer la de nosotros igualmente y que vamos a ir aprendiendo como entonces lidia con ustedes las mujeres que nos maltratan y que no nos dan el cariño que nosotros nos merecemos esto fue todo aquí con el margen jajaja